Hoy les traigo unos ejercicios de fortalecimiento muscular de los aductores. Los aductores son los músculos que quedan en la parte interna de nuestra pierna. Espero que les guste. Bueno, para este ejercicio lo que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestros pies bastante, más ancho que nuestros hombros, vamos a colocar la punta de los pies hacia afuera, vamos a colocar nuestras manos de la frente y vamos a dar lentamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Teniendo una buena técnica, haciéndolo controladamente, este movimiento lo vamos a realizar en cuatro series de diez repeticiones cada una de ellas. Bueno, para este siguiente ejercicio lo que vamos a utilizar es una silla de apoyo para tener más equilibrio y no tener de pronto una caída durante la ejecución del ejercicio. Para este ejercicio vamos a utilizar una silla como de apoyo para no tener de pronto una caída durante la ejecución del ejercicio. Vamos a colocar la punta del pie hacia el frente y la otra de lado. Y lo que vamos a hacer es que vamos a movilizar el pie atrás y vamos a dar una patada adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y de ahí cambiamos de pie. Uno, dos, tres, cuatro, haciendo el esfuerzo con la parte interna de la pierna, o sea con los aductores. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y descansamos. Este ejercicio lo vamos a realizar en cuatro series de diez repeticiones con cada uno de los pies. Bueno, para este siguiente ejercicio seguimos utilizando la silla como medio de apoyo para evitar una caída durante la ejecución del ejercicio. Y el ejercicio que vamos a hacer es que vamos a cruzar atrás con la pierna y adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cruzando por delante y cruzando por delante y cruzando por delante y cruzando por delante. Ocho, nueve y diez. Descansamos y lo hacemos con el otro pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Descansamos. Este ejercicio lo vamos a realizar en cuatro series de diez repeticiones con cada uno de los pies. para este ejercicio lo que vamos a hacer es una flexión de cadera y vamos uno, dos, tres sin apoyar el pie, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Este ejercicio lo vamos a realizar en cuatro series de diez repeticiones cada una de ellas. Bueno espero que les haya gustado los ejercicios de fortalecimiento muscular de la parte interna de la pierna específicamente de nuestros aductores y nos va a servir para seguir siendo personas fuertes y funcionales en el tiempo. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau!